¿Qué es el proceso de la contratación? El fin de semana hubo una situación vinculada con el estado de las calles bastante preocupante en el 22 de abril, en donde todavía no hay enrepiado de calles, se quedó ahí el autobomba. Claramente no está terminado y lo que yo estuve luchando hace más de un año y medio, que vengo luchando con el tema de los servicios, lo hemos logrado tener. Pero es un barrio que no está habilitado todavía y que gracias a Dios vamos a poder habilitar ahora, apenas puedan empezar a trabajar las empresas. ¿Las obras en sí cuándo comienzan? La cuestión climática tiene que ver mucho, ¿no? Mirá, el sábado me junté con las empresas para hablar de esto y apenas oré y pueden empezar a tratar las máquinas, empiezan. Como prioridad le dimos el tema de la luz y el gas, que nos parece fundamentalmente el gas y, bueno, la luz también. Bueno, son los dos servicios indispensables para poder vivir. El tema de Cloaca claramente no va a ser inmediato porque la estación de bombeo, hay que hacer el pozo, hay que hacer el achique, bueno, va a llevar algunos meses. Y después, bueno, termina el cordón cuneta, esas cosas, así que no sé cuántos meses llevará, pero el servicio inicial que estamos pidiendo es justamente gas y electricidad, que da seguridad, da tranquilidad a la gente, pueden vivir adentro y el gas, por estos fríos, realmente es terrible estar viviendo ahí, ¿no?